1,2,3,1,2,3,3 1,2,3,1,2,3,3 1,2,3,1,2,3,3 Turn back, till I know God ¡Ahhh! 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 ¡Salvadme la vida que tengo tres poderes! ¡Salvadme la bendita vida que tengo tres poderes! ¡Estoy reviviendo, te estoy reviviendo! ¡Pero Luzo, si me da igual que me revivas! ¡Que el problema es nada! ¡Que pongáis un cubo en la lava! ¡Poco se habla de que el hada se va a quedar viuda, viuda se va a quedar lana! ¡Viuda!